Y ante tu amor Mira, estoy querbiéndote de un tiempo sonrisa Me acercaste a dormir con tu sonrisa Desde el rato de una tina un poco calor Siento que tendré que un campeonato sonrisa Ya me llamo desde el cielo, yo te sirvo Por eso eres besoso, todo eres tú Tú, sólo tú, siempre tú, con mi vida Tú, sólo tú, siempre tú, amarte y verás Que siempre...